Luego del sismo de magnitud 6.6 en escala de Richter del pasado miércoles, el Ministerio de Cultura y Deportes inició una serie de inspecciones al patrimonio cultural, ubicado en las regiones afectadas por el temblor. A la fecha se han realizado 118 verificaciones a edificaciones, las cuales han permitido identificar que los daños más significativos al patrimonio ocurrieron en la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos y Retauleu. Nosotros hemos venido trabajando en restaurarlo y obviamente estas fisuras entre los tres torriones nos crean un problema estructural que vamos a ver con los arquitectos y también nos crean un problema económico porque no podemos seguir esperando arreglar este tema para que otro terremoto vuelva a quitar los esfuerzos que hemos hecho. En San Marcos los inmuebles que sufrieron el embate son el Palacio Maya, la Escuela Tipo Federación Ulises Rojas, el Centro Universitario de San Marcos y el Edificio Municipal de San Pedro Zacatepeque. Por aparte, el Palacio de Gobernación en Retauleu presentan daños y deterioros moderados, principalmente en su fachada, por lo que se observan grietas y pérdida de material compositivo en las pilastras y detalles decorativos. Para DCA TV, reportó Ricardo Castro.